¡Está fría! ¡Está fría! Crema, cremita Chachos, pero no sé que me da. Tienes cabrima al interior. ¡Mes! ¡Que me hizo la piel! ¡Y no te olvides de la ropa de bucear! Agüeta la rueda. ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, susto! Cámara grabando. Sonido grabando. ¿Pero qué es yo, no? ¡Ay, no, es tío! ¡Los juguetes! No, no, va muy rápido, YouTube. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me vas a cagar! ¿Verdad? ¿Qué ha dado gusto? ¡Qué ha dado contento! ¿De mi casa? ¡Para en el centro! ¡Para de alguien! ¡Ay, susto!